Lo hicieron bajar mucho. Gracias, Señor. Pero todo esto glorifica al Rey. Lo honramos. Honramos a todo un Dios que se merece toda alabanza, se merece toda gloria. La misericordia de Dios es muy grande con nosotros. Muy grande. Nosotros no somos dignos, pero Él nos hace dignos de tanto. Está loco de amor por ti, por ti, por ti. De forma personal. Por eso estás aquí, porque te amo. Y bueno, como Dios prepara todo de una manera tan hermosa, ahora nos vamos a disponer para que podamos escuchar esta bella enseñanza que el Señor ha preparado a través de nuestra hermana. Vamos a esperar que coloquen acá el... este... ¿Qué se llama así? No sé cómo se llama eso. ¡Barrato! ¡Se llama barato! ¿Cómo se llama? ¿Puedo leer un texto? Vamos a... Voy a compartirles un texto de la palabra mientras nos acomodamos para que se apropien de esta palabra del Señor por todo lo que... Díganle al hermano que está a su lado que es tierra buena. Díganle. Díganle. Usted es tierra buena. Y ahora se va a dar cuenta por qué. Dice la palabra de Dios. Pero... Era solo tierra buena. Lo que se juzga en hablar. Vamos a compartir este texto porque el Señor nos ha regalado esto para que... Para que seamos sabios, los hijos de Dios tenemos que ser así, perseverantes. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe. Recibe el que busca, recibe. El que busca, encuentra. Y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una pierna cuando le pide pan? ¿O le daría a una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso es Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no me voy a extender, pero son tres cosas, hermano. Porque vamos ahora a pasar a la enseñanza. ¿Ya está? Es un texto, Mateos capítulo 7. Cuando el Señor dice, pidan es que confiemos. Que confiemos en lo que Él hace. En lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Así que hoy a través de esta enseñanza, y porque vamos a abrir la bienvenida a la hermana, apropiese de esa palabra, hermano, también. Eso es lo que el Señor quiere hoy que confies. Cuando llames es porque estás tocando la puerta. La oración tiene poder. ¿Amén? Amén. Gracias, Señor. Todo lo sembrado es porque el Señor. Amén. Así que vamos a empezar ahora y vamos a decirle a ti, Mirad Arenas, mi hermana de comunidad. Mirad Arenas, mi hermana, con su humildad. Así que vamos a pedirle a ti, Mirad Arenas, mi hermana, al Padre. Vamos a ejercer lo que nosotros sabemos hacer. Los hijos de Dios oramos sencillamente. Dios no necesita oraciones espectaculares. Él es sencillo. Jesús era sencillo. Y vamos a extender nuestra manito. Padre. Padre. Para que oremos aquí por nuestra hermana Trinidad, para que el Espíritu Santo se derrame en ella. Con todo el Espíritu Santo que el Señor sigue derramando y que tiene la autoridad. Pongámonos y estiremos nuestra mano y ejerzamos nuestro sacerdocio, hermano. Gracias, Señor. Pongámonos y estiremos nuestro sacerdocio, hermano. Pongámonos y estiremos nuestro sacerdocio, hermano. Amén. 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 La pregunta es el millón. ¿Cómo estamos? ¡Bendecidos! Y en ¡Victoria! Estamos bendecidos y ganamos en victoria. Y el Señor siempre me aborra aquí, porque siempre está en esta visita y se le voy a necesitar un poco de trabajo para que no se canse tanto. Y la victoria que sacó recién la hermana pida y se le dará. Y lo que estamos en este menú que queremos ver en este ratito es que el Señor nos lleve, nos revalve. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Con un motivo? O sea, todos tenemos que tener un motivo, tenemos que tener un norte. ¿Cuál es nuestro norte? Dios. ¿Ah? Dios. Todos tenemos un norte en la vida. Quiero ser profesional, quiero tener plata, quiero tener hijos, tengo... ¿Qué quiero? ¿Ese es mi norte? No. No. No, no. Mi norte es... Ya. Mi norte es el amado Señor. Este es mi norte. Yo tengo que tener claro que mi norte de vida es uno. Es este amado que vino a dar la vida por mí para que yo fuera triste, donde era abandonada, donde era así. ¿A eso vino? No. No. Vino a que yo esté alegro, que esté pensando en que el mar no tiene triunfo. Él vino a vencer el mar y vino a eso. Y lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Solo. Si la sujez no le estaba sola en el mundo, él viene igual. No le ha dicho, no, pues no voy. Aquí decimos, ¿no es cierto? No, va tan poca gente, ¿para qué voy? No. Solo por la sujez viene. Solo por él. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar contentos y que mi norte no se me pierda? ¿Ya? Entonces, el señor, yo preguntaba, señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que compartamos en este jardín maravilloso? Después de tantos años, a los 15 que tengo, todavía el señor quiere que yo haga algo. Y cuando cumpla 16, no sé qué querrá, pero por lo menos en estos 15 estoy feliz trabajando para él. Y me mostró que en este mundo se está perdiendo el motivo por el cual él vive. Se está perdiendo porque andamos todos caminabajos. Andamos todos chuteando las piernas. Como decía nuestro querido padre Agustín Sánchez, andamos todos en la quejanza. Nuestra vida es quejanza. Hoy sale el sol, sí, pero hace calor. Hoy que está lloviendo, hoy me voy a mojar. Siempre. ¿No es cierto? Bueno, entonces me inorgüe. Y lo que el señor siente es que vivamos con la alegría esperanzadora. Entonces nuestro tema va a ser, como dice aquí, la alegría de servir al señor. Aquí estamos todos para servir al señor. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Queremos servirlo? No mucho. No mucho, ¿ah? Parece que nos seguimos a nosotros nomás. Y dice, la alegría es servir al señor. Estén siempre alegres, se los repito, estén siempre alegres del señor. Y le pensé, ¡guau! ¿Sabe que somos cabezaduras? ¿Sabe que nos cuesta? Por eso dice, se los repito. No sean porfiados. Pero, nos pone un pedo. Que esa alegría, no hay cualquier alegría. Dice, estén siempre alegres en el señor. Estén siempre alegres en en el señor. Más fuerte. Estén siempre alegres en el señor. Es una alegría diferente de la alegría que me da el mundo. La alegría en el señor no se me va a acabar nunca porque el señor se va a ir de mí. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo no he hecho? Pues, sabían ustedes la palabra respeto. ¿La conocen? Parece que no mucho, ¿cierto? Hoy día, sobre todo aquí, estamos todos de 15. Si le preguntamos a los lolitos, la palabra respeto parece que no anda por ahí. ¿Ya? Entonces, yo digo que el único que nos respeta 100% es el señor. Porque él no puede hacer nada si tú no le dices algo. Si tú no le dices, ya señor, te abra mi corazón y actúe. Pero si yo no se lo digo, él se puede andar listo. Ya, y está esperando que yo lo llame porque me respeta. No hace nada si yo no le permito. Él quiere salvarme, me quiere ayudar, me quiere levantar. pero si yo en la mañana me levanto, que es terrible, todo lo que tengo, que no tengo, y el señor está ahí al lado esperando y diciendo, ay, en tu corazoncito, dime, vamos señora, en este día. ¿Sí? Y es tan difícil, ¿ustedes creen? ¿Es difícil vivir siempre alegre? Sí. Sí, lo cierto, díganlo con ganas, sí, es difícil. Yo, siempre me han dicho que soy un poco atípica cuando la profesora ejercía, cuando la profesora me decía que era atípica, que empezaba al medio, atrás, y ahora vamos a empezar la próxima fotita, por favor, de atrás para adelante. esta foto yo quisiera haberse la mostrado al final, porque es un testimonio de vida, ¿ya? Para demostrarle, todo lo que hemos hablado se puede hacer, pero como ustedes partieron diciéndome también que era difícil, cualquier cosa que yo empiece a hablar más adelante van a decir, no, si no se puede, ¿cómo es posible? ¿ya? Entonces, piensen que esta mujer se llamaba, se llamaba Rosina. Usted la ven a ver, 84 años. El señor la vino a buscar en dos días. Aquí, que vienen siempre, siempre estábamos las dos bailando. Yo no vine porque el señor me dijo, bueno, pone tu parte y cuida. yo te cuido y si te vas a poner a bailar, después no vas a poder estar hablando, ¿no es cierto? porque nos podemos hacer las dos cosas y la Rosina no estuvo. Pero como el señor quiere este jardín se alegre, en este jardín nunca falta el baile. ¿Quién bailó aquí adelante? Magdalena. Una persona prácticamente de 20 años en el jardín, que de repente viene y de repente no. Pero así es, ese es el jardín para Dios, esa es la alegría del señor. No podía estar en la trini porque estaba cuidándose, no podía estar en la rocina porque la rocina está bailando con el señor arriba, ya está gozando y bailando en este minuto, diría. ¿Ya? Porque es el primer encuentro que no lo tenemos. Entonces, pero el señor dijo, no pues, ¿y a quién mandó? A esa Lola. A esa Lola bailar aquí a demostrar que se puede. ¿Ya? Así que hermanito, tenemos todo eso más o menos ya claro. Entonces, ese es el homenaje de una mujer que se entregó al señor. Esa mujer salía de su casa vivía sola y vivía como en tres cuadros, cinco cuadros, no sé, de Santa Clara y tenía a sus hermanos de la calle que la esperaban, que la conocían. Ellos iban al supermercado a comprar lo que les gustaba a cada uno de ellos. Le hacía almuerzo todos los días y a veces no les pensaba el almuerzo al cansar por lo que tienen que hacer y le daban su almuerzo y no almorzaban. Aquí llegaba, o sea, más personas alegres en todo momento sufrían de cierre enfermedad y tenían un carácter también, ¿no es cierto? También tenían su carácter, pero pasaba sobre todo eso la alegría de sentirse servidora del señor. Entonces, para que cuando empecemos un poquito más a hablar y ustedes dicen ¡ah, que no, que no puede ser!